¡Hola a todos y a todas! Yo soy Natalia y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo otro book haul. Durante estos dos últimos meses se me han acumulado bastantes libros y también me apetecía enseñaroslos por aquí. Os voy a enseñar sin ningún tipo de orden de llegada ni nada, o sea, voy a coger uno y os lo voy a enseñar y ya está. Hay algunos libros de aquí que ya me he leído, otros no, así que bueno, me voy a callar ya y os voy a enseñar los libros que me han llegado. El primero es quemar después de escribir. Este libro me lo envió la editorial Suma. Tenía echado el ojo desde hace bastante tiempo a este libro, pero solo estaba en inglés y además estaba ya descatalogado. Este es un libro como tal, aquí hay preguntas y bueno, pequeñas reflexiones, así, y bueno, tú tienes que ir respondiendo a las preguntas, por ejemplo, última película, último libro que has leído, lo que harías si nadie me estuviese mirando, hay también crucigrama, bueno, no, bueno, cosas... Así, son como actividades para profundizar en ti mismo y a mí me encantan estas cosas. Ya he rellenado algunas páginas, lo voy haciendo poco a poco porque tampoco quiero acabarlo así de golpe, quiero disfrutarlo. Y me ha merecido una buena actividad para hacer contigo mismo. Se supone que cuando lo termines de rellenar lo puedes esconder, no sé qué más dice, tirarlo o quemarlo. A mí me hace mucha ilusión quemarlo. Esto se supone que solo puedes ver tú y solo tú, o sea, nadie más. Estos libros os los tenía que haber enseñado en el anterior book haul, pero es que se me pasó por completo. Y, a ver, desde hace unos meses, bueno, el año pasado, se puso muy de moda y sacaron bastantes libros así con temática de vampiros. Yo vi por primera vez Crepúsculo cuando tenía seis años o así y desde ahí, pues es que me veo unas películas ochocientas veces, o sea, son increíbles. A mí me encantan, yo, vamos, hay mucho mamarracheo y yo adoro. Nunca había contemplado la posibilidad de leer los libros hasta finales del año pasado, diciembre, pero ahí que me apareció la idea en la cabeza y se me metió que yo quería leer los libros de Crepúsculo. Pero es que las quería en unas ediciones especiales que me encontré en Wallapop, pero es que al final se vendieron y me quedé sin ediciones. Así que un día estaba paseando por aquí, por Madrid, y encontré una tienda de segunda mano en la que vendían, pues, libros, si eran un libro o dos euros, que habían ofertas. Y yo entré así por curiosidad, por ver a ver qué me encontraba. Me encontré a estos dos libros, que son Eclipse y Crepúsculo. Este ya me lo he leído, es el primer tomo, me gustó muchísimo. Y el tercero, este es el tercero, ¿verdad? Uy, sí, es el tercero. La verdad es que creo que están bastante bien porque los dos me costaron cinco euros. Y este es el último que me costó un euro en Wallapop. Increíble. Y luego me hice con el segundo, que es en la edición de Círculo de Lectores. La quería en la edición de Alfagüera, pero es que no la encontraba por ninguna parte y las que encontraba estaban carísimas. Así que, bueno, compré por Iberlibro, que es la primera vez que compré por esta página y la verdad es que bastante bien. Me llegó súper rápido y genial. Y, bueno, como os he dicho, es la edición de Círculo de Lectores y es la segunda parte. O sea, que tenemos la primera parte, que es Crepúsculo. La segunda parte, Luna Nueva. La tercera parte, que es Eclipse. Y la cuarta parte, que es Amanicer. Y luego estaría, no sé qué, de Medianoche, creo que era. La cuarta parte, que es como un libro narrado, según tengo entendido, desde el punto de vista de Eduard Curen. Que seguramente cuando me termine estos libros me lo vaya a leer porque Eduard Curen te adoro. Este libro está siendo, vamos, un éxito por Bookstagram. O sea, lo vio por todas partes y no me pude resistir a comprármelo. Y es Bad Ass, Salsan Chispas. No me he ido en el app sinopsis porque yo no suelo leer la sinopsis de los libros. Me suelo guiar por las recomendaciones de la gente. La gente que tiene, pues, gustos similares a los míos. Y tengo mil ganas de leer este libro porque dicen que es un libro new adult súper adictivo. Y con un montón de plot twists. Así que nada, yo tengo mil ganas. Me lo voy a llevar a la playa esta noche, que cojo el vuelo. Así que nada, yo os contaré qué tal porque tengo mil ganas. Es que no os voy a contar de qué va porque la verdad, ni idea. O sea, solo sé que hay animadoras, instituto. Y creo que hay un triángulo amoreso, pero ni idea. O sea, no me hagáis caso. Por mi cumpleaños, Pedro me regaló Firmado Abril, de Paula Ramos. Yo ya había leído esta biología. Quien no lo sepa, tiene una segunda parte. Pues ya yo la había leído en la cuarentena del año pasado. En la única cuarentena que he vivido en mi vida. Y me gustó muchísimo. Así que yo la quería tener en físico. Lo que pasa es que me falta el segundo. Que no sé cuándo me voy a comprar, pero espero que pronto. Porque quiero leerme este libro seguido. O sea, quiero leerme el segundo libro. No, quiero que nada más terminar este libro, pues leerme el segundo porque son súper adictivos. Y es que necesitamos. Me parecen unos libros súper divertidos. Y que nada, que es que tenéis que leerlo, por favor, os lo pido. ¡Ah, vale! La notita de Pedro me muero. No me he acordado que la tenía aquí. Es que la tengo aquí guardada. Y adoro. Todos buscan a Nora Roy. Sí. Este libro, la verdad, es que no lo tenía. O sea, es que ni lo conocía, la verdad. Un día estaba por Amazon. Y cuando me fui a hacer un pedido de un libro que ahora os enseñaré, pues me apareció en recomendaciones este libro. Y me llamó bastante la atención. Tiene unas 371 páginas y tiene vida de que se va a leer, vamos, súper rápido. Es un thriller, por lo que he leído la sinopsis. La sinopsis pinta bastante bien. La verdad es que, como os he dicho, no suelo leer la sinopsis, pero como que me atrajo muchísimo el título. Hace justo, creo que una semana, Alice Kellen publicó, bueno, sacó la reedición de unos libros que había autopublicado en Wattpad, no, en Amazon. Y es la biología de Tú. Se compone por los libros de Otra vez Tú y Tal vez Tú. Me parecen preciosos en los portales. O sea, adoro muchísimo. Esta es súper veraniega y esta es como más invernal. Y la verdad es que esta historia es muchísimo más veraniega y muchísimo más cortita y ágil para leer en verano. Muy, muy, muy divertida. Ya me los he leído. Y este otro libro, también, o sea, yo me lo he leído ahora. Estamos en verano. Genial para verano. Se lee también súper rápido. Ambos me los he leído en menos de 24 horas. Muchos me habéis preguntado por Instagram qué es ti, tienen relación los personajes. En este libro, la protagonista es una chica y en este libro, la protagonista es la amiga de esta chica. O sea, que realmente no tiene nada que ver. Hablan de vez en cuando los personajes entre sí, pero bueno, nada, en plan, no afecta a la historia. O sea, te puedes leer perfectamente este libro sin haberte leído este. Pero sí que es verdad que al final del libro hay una cosa que, bueno, vendría bien saberla, en plan, es como un plus saberla para leer este libro. Y yo me lo cogí justo en este book set. Que, bueno, la verdad es que me da un poco igual tener la caja de cartón. Yo la iba a tirar, pero me parece tan mona que es que me la va a quedar. Así no se me dobla el libro ni nada. Porque como son pequeñitos y son distintos a los libros que tengo, porque se le hice un bolsillo, pues a lo mejor tengo miedo de que se me doble alguna esta porque no tiene sola past. Y, bueno, pues la voy a guardar en la cajita. Así quedan preciosísimos. El siguiente libro que me compré fue El juego del alma de Javier Castillo. Este libro también lo tenía pendiente desde que salió. Este libro también me lo he leído. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Javier escribe genial. O sea, se curra tanto el proceso de investigación de la historia. Creo que se documenta súper bien. Luego también no sé cómo lo hace, que es que nunca, nunca adivino quién es él o los culpables. Entonces, no sé, adoro a este señor. O sea, me encanta cómo escribe. Seguramente siga leyendo todo lo que publique porque es que me encanta. Por mi cumpleaños me compré La tienda que no suene de Laura Gallego. Los libros los enseño en las recomendaciones de verano, así que no me voy a extender muchísimo sobre lo que trata esta historia. La orientación me ha gustado muchísimo. La forma de narrar y de escribir de Paula, o sea, me encanta. Es el primer libro que leo de Paula y adoro muchísimo. O sea, estoy segura de que no va a ser el último porque es que ahora necesito leer más libros suyos. La parte de la historia transcurre en París y está narrada por tres personajes. Me parece una historia súper bonita, súper tierna. Además, se engancha de una manera increíble. O sea, yo literal este libro en cuanto lo cogí... A ver, el siguiente ya me había terminado. El siguiente libro que os voy a enseñar, o sea, llevo como dos años. Estoy viendo por Instagram buenísimas críticas de este libro y es Asesino de brujas. A ver, he de decir que he oído buenas críticas y críticas malas. Dicen que no entiendes nada, que no sé qué, pero yo creo que el no entender nada es parte de la historia porque como que al final te resuelve las dudas. Todavía no lo he leído. Estoy súper emocionada porque quiero leerlo, pero es que me da un poco de periza porque no sabía que la letra iba a estar así de pequeñita. Sí o sí me lo leo este verano. O sea, adoro muchísimo. Además, la portada me parece preciosa y es de fantasía. Ya han publicado el segundo libro y creo que en octubre sale la tercera parte, o sea que ya me puedo poner las pilas. Y por último, pero no menos importante, os voy a enseñar la compra... Es que estoy deseando empezarlo. Save You. Es la segunda parte de Save Me que no sé cuándo salió la primera parte, la verdad es que ya ni me acuerdo porque, o sea, estos meses han sido de terrible sufrimiento. Esperando a que sacasen la segunda parte. O sea, el primer libro se quedó... Que no, o sea, no, así, no. O sea, mira, no me salen las palabras. Yo este libro me lo quiero leer en 24 horas que haré a la vuelta de vacaciones. O sea, a la vuelta de volver yo de vacaciones porque en vacaciones estoy, pero ya me entendéis. Y me está costando muchísimo contenerme y no llevármelo para la playa. Estoy muy emocionada, pero es que quiero tener todo el proceso de lectura de este libro grabado porque es que siento que voy a sufrir, voy a adorar, voy a tener muchos cambios de humor con este libro, o sea, lo presiento. Me he querido ver una reseña de momento porque no me quiero chafar nada, o sea, no quiero ni tener muchas expectativas, ni tener pocas expectativas, o sea, no quiero saber absolutamente nada. Yo solo quiero continuar con esta historia y a ver, luego, ¿cómo sobreviviré hasta octubre? Creo que se publica la tercera parte. A ver, sí. Y pues nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Son todos los libros que me han llegado durante estos dos últimos meses, más o menos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dale like y si queréis seguir viendo vídeos así, suscribiros para no perderos ningún otro. Así que nos vemos en el próximo vídeo.